Y Lupita, que aceptó una cita con Raúl, ahora sí le sacó sus verdades. Pero al final, él la recompensó. Vean de qué manera. Pues es una mujer que físicamente me atrae. Su carácter me es muy agradable. A ver qué tan honesto eres. En esta cita me la pasé a gusto, tranquilo, sacando verdades. A ver qué tan sincero es este Raúl. ¿Te casarías conmigo? El encuentro me permitió conocer otros aspectos de Lupita que no había visto en el programa. Me gustas más con tu pelo suelto. Estuvimos platicando de muchas cosas, de su divorcio, de sus hijas. ¿En serio? Ay, qué padre. Yo no me he aventado, pero sí me gustaría. La veo sonriente, la veo alegre, tal como la imagino. Que se me sale decirle a mi niño y ya pusimos un código. Cuando ella diga a mi niño, la voy a abrazar. Realmente eso es una conexión que nos hicimos sin querer. Fue muy espontáneo eso. Y pues imagínense uno en ayunas. ¡Lupita! ¡Lupita! Desatada andas, Lupita. Es porque es viernes, ¿o qué? Pero mira, Raúl bien tierno, que dice, cada que me digas niño te voy a abrazar. Ay, mi niño. ¿Cómo se la...? Mira, se la van a llevar a abrazo y abrazo. ¿Cómo se la pasaron, Lupita? Muy bien. Ahora sí que todo estuvo muy bien. Me gusta cómo es. Y bueno, una pregunta. ¿A ti te molestaría que yo me vistiera así? ¿Cómo? No, no me molesta. ¿A quién le va a molestar, Lupita? Las patas cortitas, algo así. O sea, a mí me gusta ponerme lo que a mí me gusta. No privarme de quedarme con las ganas de algo. Así debe ser. Por como dicen en la tierra de Carmen, por Rabona. Sí, por Rabona. No, al contrario. Ahí en el pueblo. ¿Y tú cómo te la pasaste, Ravnito? Excelente. Realmente me llevé muchas sorpresas muy agradables. La espontaneidad de Lupita, el convivir, el compartir una comida exquisita con ella. Fue más. Lo perico, que ni lo dejaba a Cloe hablar. Muy bien, realmente muy bien. ¿Y quieren seguir compartiendo otra cita? ¿Tú cómo te sentiste? Él dice que sí. Yo me sentía dijo que sí. Sí, bien, sí. Seguimos. ¿Y tú, Lupita? Pues sí, mi niño, vámonos. Él feliz que le siga diciendo a mi niño. Pues cómo no, caray. Otra, otra, sí, 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 sí. ¡Alecita! ¡Alecita! Oye, a mí me encanta, me encanta ver este tipo de amores porque de pronto creemos que el amor es solo para jovencitos o que el romance y lo divertido y las citas son solo para chavitos. Así es. Me encanta verlos. Y como dijiste que andabas en ayunas, entonces este es ropa interior comestible. A ver, échamela, échamela para que se la pruebe al rato, Lupita. Es fin de semana, Lupita, ya tú sabrás si la usas, ¿ok? La sabrán usar con sabiduría. Si no la puedes guardar, Lupita. Cerrán. Lupita, con eso te vas a ver muy sexy, ¿eh? No es por nada. Lupita, no veo... Yo no dije nada, que se la quieran comer. Yo no dije nada, ¿eh? Es comestible, ¿no? Sí, es comestible, es comestible, claro. ¿Quieres que te coman toda? Pues sí, no, ya hace falta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Lupita! Lupita, te agarró el fin de semana. Yo creo que ya mejor me los llevo. Vámonos, deslita, muchachones. ¡Bye, bye, bye! Ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.